No, 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 que no me acerque con él. Su chamarra saca un objeto de este tamaño. Yo lo primero que pensé fue un delincuente, un ladrón. Un dildo, era un consolador. Ah, un juguetito sexual. Bueno, necesito tener una pareja. Traigo, golpeo. Tú estás queriendo cuidar a quien no le hace falta tu cuidado. Le llevas dos meses dándole golpes y el hombre no te los para. Exactamente, le electrocutó sus genitales. Ay, qué bonito. Y tengo aquí en este folder evidencia, fotografías. No te entregues eso. Que él mismo. Doctora, es mi vida privada, no lea eso. Doctora. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas que el final del túnel aluz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa mi raza o mi y tu sexo, si tú estás triste y acongojado, en el chito acaso cerrado. No me importa mi raza o mi y tu sexo, en el caso cerrado, problema arreglado. He dicho. He dicho. El filósofo canadiense Marshall McLuhan dijo, Un cordial saludo y bienvenidos a caso cerrado. Qué búsqueda esa, ¿no? Abusiva para otros. Pero bueno, no sé, Mr. Marshall. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, estoy harta y cansada. Tengo un hijo que es un arma letal ambulante y yo ya no puedo más. Mi objetivo, la seguridad. El método, la autodefensa. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bienvenidos. Ok. Nora, estás demandando a tu hijo Vangeli. Así es, doctora. Explícame de qué se trata tu demanda y qué exiges para resolver este conflicto. Absolutamente. Doctora, estoy cansada, estoy harta, estoy estresada todo el tiempo. Mi hijo ha estudiado artes marciales, pero ahora tiene una nueva técnica que es una técnica israelita. Para mí, mi hijo se ha ido totalmente de las manos. Ya no sé qué hacer con él. Exagera, estás exagerando. Sí, es un hombre que... Estás exagerando. Permíteme. Es un hombre que ya francamente, doctora, hace un lío de cualquier cosa. Mire, hace un mes vino mi novio a verme. Lo que hago es proteger. Bueno, explícame, ¿qué edad tiene su hijo? Mi hijo tiene 26 años, doctora. Muy bien. ¿Vive con usted? ¿Vive solo? Sí, vivimos juntos. Vivimos juntos. Así es. Vive con usted. Sí. ¿Por qué está aquí usted hoy? ¿Qué me está pidiendo? Bueno, hace un mes vino mi novio a verme. Bueno, tenemos una relación de hace más o menos dos meses. Era nuestra primera noche juntos. Me invito a mi casa. Estamos en mi cuarto. Y bueno, yo me preparé. Soy una mujer sola. Y bueno, necesito tener una pareja. No hay problema. Como cualquier persona. Yo entro al baño. Y de pronto oigo una conmoción espantosa. Salgo al hall. Y me encuentro con que mi novio básicamente estaba volando. Un desconocido, Rando. O sea, específico que era un desconocido. Espérate, deja que tu mamá termine. Después tú respondas. Así es siempre. Sale volando. En mis ojos sale volando por la ventana. Así, tipo costal de papas. No, no, no. Al pobre individuo. Llamaron a los paramédicos, a la policía, etc. Y el pobre lo encontré como un santo cristo bañado en sangre. No sé si tenía huesos rotos. Permíteme. Porque yo no soy médico, doctora. Yo lo único que vi fue un hombre realmente en un estado lamentable. Lo llevo al hospital. Estamos en el hospital. Y después de todo esto, tengo una cuenta de 20 mil dólares, doctora. Y aquí tengo los gastos. Acércame, Roberto. ¿Y qué le pasó por fin a tu novio? Está realmente con una pierna rota, el brazo. ¿Cómo le ocurrieron estos daños? Él es un agresivo, doctora. No, no, no. No, no, cállate tú, cállate. Es un agresivo. Se pelea de todo y por nada. Pero a él no le cae bien tu novio. ¿Qué le pasa? ¿Por qué le hizo eso a él? Es un desconocido. Llegó sin conocer. Momento, mijo, por favor. Lo que pasa es que obviamente, dada su agresividad, yo no he tenido la facultad de presentarle a nadie porque a todo mundo me lo golpea, doctora. Entonces tú me estás diciendo que él no sabía que tu novio estaba en esa casa esa noche. No, no, pero es que yo no le puedo decir nada. O sea, tú vives con tu hijo y vas a traer a tu novio a dormir contigo y no le dijiste a tu hijo que tú sabes que es de artes marciales. Mijo, esta noche me va a venir a acompañar un señor. Es culpa de ella. ¿Qué comunicación hay en el mundo? No, lo que pasa es que él tiene una novia y muchas veces los fines de semana se queda con ella a dormir. Entonces tú no sabías que tu hijo estaba en la casa. No, yo no sabía. Pensé que estaba sola. No hablan ustedes. Bueno, sí. ¿Asumió? ¿Asumiste? Ok, perfecto. Bueno, yo no tenía la confianza para decirle oye, voy a traer a un hombre en la noche a quedarse conmigo. Ok, entonces dime una cosa. Rápidamente, tienes una cuenta de 20 mil 120 dólares por daño que sufrió. Ay, mira para esto. Costillas rotas, contusión en la cabeza, fractura en la cadera, en la rodilla. No, estaba terrible, doctora. Era espantoso. El pobre hombre... ¿Qué más ha pasado con tu hijo? Pues... ¿Qué tú quieres que tu hijo pague esta cuenta? Quiero que pague la cuenta, doctora, que tome alguna ayuda psicológica. Ok. Y si ya la situación se va a mayores y sigue de esta manera comportándose con la pena, pues se tiene que ir de mi casa, doctora, porque yo no puedo vivir así. Es un estrés constante. ¿Han habido otros eventos con otras personas? Absolutamente. Permítame. Yo iba manejando muy tranquila. Íbamos de esos días que estábamos tan bien él y yo. Iba yo al mall y a alguien se le ocurre tocar el claxon atrás de mí. Este señor, como en ergómeno, abre la puerta, veo, y saca al pobre individuo de la ventana y lo estrella en el piso. No, 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 pero comenta, doctora, perdón. No. Lo ofendió primeramente. Tú después me respondes. No, no. Deja que ella presente sus alegaciones. Ni siquiera oí que me había ofendido, doctora. Y es que yo no estoy concentrada manejando. Yo no puedo estar oyendo. Yo estoy para cuidarte. Sí, me están insultando. Yo estoy para cuidarte. No, no, eso no fue. Aparte de ese evento con el nombre del claxon, ¿ha habido con parejas otras? Sí, yo he tenido una pareja que un día estábamos cenando en la casa. Él más estaba en la casa. Yo le hago espagueti y era muy mona ahí sacando lo mejor de mí. De alguna manera se enoja con él también, la cara en el espagueti, le saca sangre. Era ridículo, espagueti por todos lados, salsa, una estupidez. Entonces, ¿quieres que te pague la cuenta médica de 20 mil dólares, que tome un tratamiento psicológico para controlar su cólera, su carácter, su problema? Sí. Y que si además no puede controlarse, que se vaya de tu casa y haga su vida. Pues sí. Ok, perfecto. Voy a hacer un corto receso a la vuelta, entonces tú respondes a estas demandas. Con mucho gusto. Ok. Regresamos enseguida. No se vayan. Yo tengo un legado que cumplí ante la tumba de mi padre, que fue de protegerla y ampararla hasta el último día de su vida. ¡Rico! ¡Genial! ¡Bravo! Para él, tú eres un animal. Pero yo sé... Porque lo atacaste sin necesidad alguna por la falta de comunicación que tienes con tu madre. ¡Caso cerrado!